Campaña negra, campañas negras. A ver, hay campañas contra el Tren Maya, hay campañas contra la revocación del mandato, pero hay campañas a favor del Tren Maya y de la revocación del mandato, y todo el mundo se está dando hasta con la vacinica. ¿Dónde vamos a quedar? ¿Dónde vamos a acabar? ¿Cuáles son las campañas legales y no legales? Porque de repente hasta salen diputados y quieren demandar a los actores que se pronunciaron en contra del Tren Maya, ya desecharon esa demanda por improcedente. ¿Qué está pasando? Está pasando, pues pareciera ser que estamos en un proceso electoral abierto para elegir candidatos. Yo me refiero a que estamos en un circo. No, bueno, Eduardo, de verdad es que pareciera ser que estamos en ese proceso electoral para elegir algún candidato a la presidencia, a la gubernatura, algún diputado, candidato a diputado, senador, presidentes municipales, etcétera. Y en estos días se ha anunciado que también un diputado del partido Morena había hecho una denuncia respectivo o respecto a lo que es el video que se ha difundido por varios personajes, actores, actrices, etcétera, respecto a proteger el derecho al ambiente que está por allá en la Riviera Maya, respecto al Tren Maya, en donde pues están denunciando que la construcción está ocasionando, por supuesto, una afectación al ambiente. Y respecto a ello se hace esa denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral les dice, pues saben que no procede esta denuncia prácticamente y la desechan de plano en ese sentido. Porque pues sí, efectivamente creo yo... A ver, una pregunta. ¿Qué tiene que ver la denuncia del Tren Maya con el asunto electoral? Bueno, pues porque se supone, efectivamente, pareciera ser que se está atacando precisamente dentro de la veda electoral las características, pues digamos una campaña electoral, yo lo entiendo así. Creo que no hay campaña electoral. No hay un proceso, insisto, electoral en donde la estrategia sea hacer una campaña negra para atacar al contrincante que lleve más puntos durante la campaña. O sea, ese es el principio de las campañas negras. Creo que ahí se equivocaron desde ese punto de vista. Las personas sin defender a nadie, por supuesto, también tienen el derecho de la libertad de expresión. Pero sobre todo, Eduardo, cuando se trata de defender derechos humanos, que es lo particular e importante de esta cuestión, que es el derecho al ambiente. Yo no soy especialista ambientalista, ni mucho menos, ni conozco la construcción del Tren Maya, ni mucho menos. Pero bueno, hay un video que se está denunciando que no es lo más apropiado construirlo por donde se está construyendo en ese momento. Entonces, respecto a ello, pues bueno, tienes esa libertad de expresión de proteger un derecho ambiental, que eso es importantísimo, sea quien sea quien lo esté construyendo en un momento determinado, sea el gobierno, sea la empresa, sea lo que sea, se está desprotegiendo ese derecho humano. Y hay unos personajes públicos que, bueno, pues tienen ese derecho a la libertad de expresión y sobre todo, insisto, a proteger el derecho ambiental, que eso no es nada más de uno, es de todo el mundo. Aquí el problema es que ellos dicen que no se han cumplido con las normas ambientales, que no hay un estudio de impacto ambiental, etcétera. Pero por el otro lado sale el gobierno y sale Fonatur y dicen, claro que existen todos estos estudios y la mayoría estamos diciendo, ¿dónde están los estudios? A ver, Juan. Creo que vale la pena comentar lo que estás diciendo. Mira, cambiaron la ruta de este tramo número 5, que estaba claramente establecida sobre un tramo carretero en un derecho de vía que existía en forma elevada. Decidieron cancelarlo por las quejas de los hoteleros y otros intereses y de plano tomaron la decisión de irse por la libre en un tramo nuevo que no tiene estudios de impacto ambiental, que no tenía ni siquiera claridad. Pero el gobierno dice que sí los tiene, el mismo presidente lo ha dicho. Cambiaron el trazo en forma tan rápida que no tenían absolutamente nada. O sea, que no nos están diciendo la verdad, nos están mintiendo. A ver, creo que el gobierno cuando dice que tiene estudios de impacto ambiental de ese tramo, miente en forma absoluta. ¿Y qué es importante de esto? Que ahora pareciera que los diputados de Morena, como hablan de la ratificación de mandato y no de la revocación, bueno, pues se sienten aludidos porque se está atacando a una de las obras emblemáticas de la administración y eso resta puntos y votos. La realidad es que el Tren Maya tiene muchos problemas. El cambio de trazo, en efecto, no tiene un estudio de impacto ambiental. Punto. No existe. Y sí está afectando la selva y está afectando una cuestión ambiental de gran trascendencia. Tiran árboles como locos. Hay mantos acuíferos. De modo que no tiren árboles, tiene que pasar el tren. Claro, es tan importante el tren. Dime un tren que haya pasado y no haya tenido que tumbar cosas. Mira, este tren tiene la peculiaridad de que ya en buena medida tenía vías férreas utilizables. Y el tramo 5, insisto, hasta se le dio a la ICA en su momento porque era dueña del derecho de vía de una carretera de Cancún a Tulum. Entonces, ese estudio se desechó por las presiones que ya mencioné y se fueron por el otro lado. Hoy no hay un estudio de impacto ambiental confiable. Quienes digan eso, simplemente que lo muestren. No lo han podido. Eres un hombre de poca fe. No crees en tus gobernantes. Te vas a ir al infierno por eso. Seguramente, aunque como dijo Santo Tomás, pues yo hasta no verlos, no creerlos. Bueno, yo he defendido el proyecto del Tren Maya desde el principio. Soy un convencido que los trenes traen progreso, traen riqueza. También sé que los trenes en pocos países del mundo, si es que en alguno, funcionan sin subsidio. La mayoría tienen un subsidio gubernamental, incluidos los trenecitos donde Mónica, Bernardino, tú y yo nos hemos subido en España, Francia o Italia. Y decimos, ¡ay, qué bonito tren! Y son los impuestos de los habitantes de los países los que nos permiten disfrutar un servicio subsidiado. Claro. Ahora, yo no sé, yo no sé, no sé nada de ambiente igual que tú. Yo no tengo por qué creerle al gobierno que dice que tiene todos los estudios, porque es un gobierno que ha demostrado que de repente dice una cosa, como todos los gobiernos anteriores, y es otra. A ver, Mónica. Creo que el problema está básicamente en dos cosas, la transparencia y el control de la gestión. La transparencia, pues ya lo han dicho ustedes, han dicho una serie de cosas, luego las cambian, luego no nos informan, dicen una cosa, hacen otra, piensan otra y termina otra. El plan, el proyecto estratégico, pues no es claro, pero hay otro tema muy importante. ¿Quién va a hacer el control de gestión? ¿Quién va a decir esto está bien hecho, esto no está bien hecho? Porque finalmente, expertos en trenes no somos todos, ¿verdad? Entonces, cuando los gastos se van a auditar, eso es claro. El problema es que técnicamente, ¿quién va a controlar esa gestión? Esa es mi pregunta. Cuando hablas de la gestión, ¿qué debemos entender? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo aplicaron los recursos? Pero no me estoy refiriendo nada más a los financieros, sino a los humanos y materiales. Si realmente opera bien, eficientemente el tren y no nos esconden que... Pues fíjate que ya se le cayó el perno, ¿verdad? Sí, que no salga hacer otra ruta, otra línea 12 del metro. Efectivamente. Otra carretera, otra carretera México-Acapulco. Tantos proyectos faídos. La carretera transpeninsular ahí en Bacalifornia. Puros proyectos defectuosos. La verdad. Es eso. Bueno, ¿y qué experiencia tienen operar trenes? La empresa militar que la va a operar. Que yo sepa, no tienen experiencia. Van a tener que traer a alguien que sepa. Exacto. Porque, ni modo, así es. Igual con los aeropuertos. Hay que saber. Esto no se improvisa. Bernardino, para concluir. Para concluir, Eduardo, sin duda hay que valorar lo que es el derecho ambiental. Esto lo tienen que valorar en su caso si se llega a impugnar ante el Tribunal Electoral esta resolución del INE. Y ahí los magistrados tendrán que tomar esa valoración muy importante. Dos cosas, el derecho ambiental y la libertad de expresión de estas personas que están haciendo este reclamo. Sobre todo en el entendido que si tienen razón, pues tendrán que una vez más desechar, por decirlo así, el Tribunal Electoral, la denuncia que se ha presentado en ese sentido. ¿Tú dudas que tengan derecho a expresar lo que están diciendo? No, de ninguna manera, Eduardo. Pero al final del día, una autoridad judicial va a tener que decidir respecto a lo que se presente con la ocupación. O la puede tumbar por frívola, ¿no? Puede ser por frívola también, en un momento determinado. Tienes toda la razón, que no hay elementos jurídicos para eso. Bien. Tienes toda la razón, que no hay elementos jurídicos para eso.